navidad paso a paso paso 1 mano derecha botón 26 mano izquierda dedo corazón paso 2 mano derecha botón 26 paso 3 mano derecha botón 26 mano izquierda dedo índice paso 4 mano izquierda dedo índice paso 5 mano derecha botón 26 mano izquierda dedo corazón paso 6 mano derecha botón 26 paso 7 mano derecha botón 26 mano izquierda dedo índice paso 8 mano izquierda dedo índice paso 9 mano derecha botón 26 mano izquierda dedo corazón paso 9 mano izquierda dedo